Hola chicas, bienvenidas al canal, otra vez aquí, en esta vez, bueno, pues quería hacer lo que es un videotutorial de cómo, bueno, pues, cómo me arreglo yo alguna vez o algún que otro día, que no quiera ir muy maquillada o tenga mucha prisa o simplemente quiera mejorar un poquito mi aspecto, mejorando un poquito la piel, dándole un poquito de gracia a los ojos y poca cosa. Como dicen muchos, el mejor maquillaje es el que no se ve, entonces, bueno, pues realmente es un maquillaje natural, un maquillaje en el que se usa una base de maquillaje muy ligera, apenas perceptible en la piel, que no se vea producto en la piel, una base ligera o en este caso también puede ser una BB Cream o una crema hidratante con color, pero que no se vea producto en la piel, colorete mate, ligerito, o si queremos usar un colorete con brillito para que aporte un poco de luz, que sea en muy poca cantidad, apenas apreciable, no abusar de muchos iluminadores, no abusar de mucho lápiz negro, quizás habría que cambiar de lápiz negro a marrón, o sea, es ir cambiando un poco de producto, digamos que es un maquillaje discreto, un maquillaje pues simplemente para alegrar un poco la cara, para cuando no tenemos tiempo, no tenemos ganas, porque tenemos pereza, porque hace mucha calor, pues no sé, no es mejorar un poquito la cara, ¿no? Es decir, bueno, tengo este careto, pues a ver qué puedo hacer con él sin entretenerme demasiado. Digamos que este videotutorial podría ser bien un maquillaje en 5 minutos, bien un maquillaje utilizando pocos productos, un maquillaje natural veraniego, un maquillaje para diario, un maquillaje sin parecer estar maquillado, o sea, maquillada sin parecerlo, o sea, digamos que es un todo en uno, ¿vale? Es como yo muchas veces lo hago, de decir, voy a ir a algún recado, voy a salir, pero no me apetece tirarme media hora delante del espejo acicalándome, ¿no? O sea, voy a mejorar un poquito el aspecto de la piel, pero no me voy a pasar. Yo siempre lo intento, pero también tengo que decirlo como pocas veces lo consigo, porque yo tengo un problema, es que cojo el pincel, cojo una sombra y ya me lio, y ahora me voy a poner este, y ahora me voy a poner este, y ahora me voy a poner... O sea, es como me lo quiero poner todo y al final salgo maquillada, pero como una puerta. O sea, es que al final salgo a la calle re que te maquillada. Sigue siendo lo que es la piel, muy natural, porque a mí no me gusta mucho cargar la piel, no me gusta que se vea muy artificial, pero claro, los ojos los potencio muchísimo. Entonces, hay días que sí que me apetece aligeramente poner... Porque realmente el maquillaje, hombre, el maquillaje es un mundo, pero es que realmente lo bonito del maquillaje es ir maquillada, pero no parecerlo. Entonces, yo siempre quiero conseguir eso, es un reto para mí, porque es que es imposible. Imposible ponerme una sola sombra, imposible ponerme... Poca cosa. Es imposible. Entonces, bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Ya me he dado un poquito de crema inlatante, lo que es mi corrector de la parte del contorno. Bueno, me voy a rociar un poco con agua de avena. La cámara también se ha rociado con agua de avena. Vale. Esto también ayuda a que el maquillaje, bueno, pues se fije, ya que vamos poco maquilladas, que nos dure un poco. Vale. Puedes utilizar... Bueno, se puede utilizar lo que es una BB Cream, ideal para estos casos, ¿vale? Lo que es la Nude Magic. Puedes utilizar una base de maquillaje ligera. Me gusta mucho la Natural Radiante de Deli Plus. Se puede utilizar también, por ejemplo, la Skin de Astor, que es una base de maquillaje ultra natural, o sea, muy natural. Otra base de maquillaje que también estoy utilizando mucho, que me gusta mucho, es la Fit Me de Maybelline, la Ideal Flawless de Avon. También es muy natural y muy ligera, pero para esta época del año, con el calor que hace y demás, yo bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, bajo mi gusto personal, o uso la de Deli Plus, la Natural Radiante, o la Nude Magic, ¿vale? De L'Oreal. Entonces, en este caso voy a utilizar esta. Como se supone que es un maquillaje en 5 minutos, un maquillaje rápido, utilizando pocos productos, pues no voy a poner ni prebase, ni base iluminadora, ni nada. Directamente y con las manos lo que es la Nude Magic, doy también un poco por el párpado, porque mi intención es unificar un poco el tono, un corrector, para alegrar un poco la vista. El corrector yo pues lo subiría por arriba por el párpado. Utilizaría unos polvos bronceadores de, en este caso yo voy a coger los Lagunas, porque me parecen, me parece un polvo super mono, utilizaría una brocha super gorda, porque lo que pretendo es broncear un poco la piel. No es cuestión de definir, sino de dar un poco de color. Voy a utilizar un iluminador que es de ELF, es muy discretito, no es un iluminador nada cargante y no queda de manera artificial, ni mucho más, ¿vale? Y nada, con una mofetita, con la yema de las manos, pues lo difumino un poquito, ¿vale? Con la brochita acabo antes, que con la yema de los dedos. Iluminamos un poquito. Voy a utilizar el vertiginoso de ELF, que es un, bueno, pues, es un colorete, iluminador, en un tono, es como un tono anaranjado. Me gusta aplicarlo con una brocha de pelo sintético, que agarra muy bien el producto. Voy a coger un shade stick de Kiko, que es el número 03, es un tono doradito. Nada, cojo una pizca con la yemita del dedo y doy un repasito lo que es en el párpado móvil. Nada más. Para darle un punto dorado a los ojitos. Ahora que estamos en verano, opto mucho por los dorados. Utilizo muchísimo los dorados en sombra. Y en la cara también. No sé cómo está quedando. Con un pincelto de difuminar y el mismo vertiginoso de ELF, pues, haría un poquito de sombra al párpado, sellando, bueno, pues, un poco esa sombrita en crema. Luego, me gusta utilizar un colorete en color rosa, un rosa pastel, un rosa chicle, pero poquita cantidad. Me va a dar un poquito, un poco de color rosita. El colorete vertiginoso de ELF ilumina una barbaridad, madre mía. Os lo que haría ese día, marcar un poco la línea de aguas por dentro, para engrosar un poco las pestañas. Me veis esto un poco oscuro porque no está bien desmaquillado. ¿Vale? Solamente por la parte de arriba. De las personas que yo no puedo estar sin subrayar el ojo porque no me gusta darme lo que es una máscara de pestañas sin darme lo que es un lápiz o algo, bueno, pues, podemos dar lo que es un lápiz. Dice marrón. Yo voy a coger el de ELF. No, el de ELF, no. Este es el de ESSENCE, el TEDDY. Vale, cojo y, bueno, marco una pequeña línea. Este pincelito lo voy a difuminar. Con la puntita del pincel voy a ir repasando ese lápiz, de manera que lo que hago es borrarlo. Lo borro un poquito para que quede el ojo, bueno, pues, lo más natural posible. Tenemos un poquito de máscara de pestañas. De medios a puntas. Y hacia afuera. La parte de abajo de las pestañas me gusta también maquillarlas, pero en esta vez lo que voy a dar es en las pestañas exteriores, lo que es la parte de afuera. Se ha marcado la waterline un poquito de haber dado en la parte de arriba, como podéis ver. Con el mismo pincel de difuminar que he cogido, pues nada, cojo lo que es una sombrita blanca y doy en el arco de las cejas. No tardo nada en hacer este paso. ¿Vale? Que después, con un pincelito redondito, pues las voy a peinar y si fuera necesario maquillarlas, pues hay que entretenerse un poco más. Voy a dar el gloss Enchantress de MAC Que es un gloss que me encanta En un tono rosa nacarado Me encantan los glosses de MAC porque son son espesos pero no son pastosos y me gustan muchísimo Y nada más Yo cuando salgo a la calle así en plan pitando lo hago así Si queremos potenciar un poco más las mejillas pues se puede aplicar un poco Con tanta luz Será por la luz no me veo el colorete Ya está Nada Difuminamos un poquito y ya está Y este sería el maquillaje Fijaos que es una sombrita en crema Lo he sellado con el mismo colorete doradito que he puesto Un colorete rosita para dar un poco de vidilla a la cara Pues nada, lo he dicho Que espero que os guste Que si tenéis alguna sugerencia, alguna duda o algo Que me lo dejáis abajo Chao 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 Chao